Un saludo a nuestra gran comunidad Invemania, antes de comenzar quiero agradecerles a todos los que me han compartido propuestas de proyectos interesantes luego de mi último vídeo sobre tres monedas subvaloradas con una gran proyección estoy evaluando los proyectos y los más interesantes los vamos a tener en futuras entregas especiales por cierto hablando de este tema Icon es la última moneda que tenía pendiente por analizar de un listado que surgió luego de una conversación que tuvimos en nuestro grupo público de Telegram donde nuestros miembros propusieron criptomonedas como EOS, NIO, Cardano y Tron y pues le faltaba el turno a Icon así que en esta oportunidad prepárate para conocer todo lo que necesitas saber sobre esta plataforma de manera fácil y sencilla ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Yo soy David Flores, bienvenidos a Invemania, en esta oportunidad vamos a hablar sobre Icon Icon ha sido catalogado como el Ethereum surcoreano lo cual obviamente ha generado muchas expectativas sobre el crecimiento de este proyecto particularmente en el mercado asiático, ¿pero qué es Icon? Esta es una plataforma multicanal basada en blockchain que permite a las empresas o a los programadores desarrollar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, es decir, es algo similar a lo que ofrece por ejemplo plataformas como Ethereum y pues obviamente de ahí viene este apodo como el Ethereum surcoreano El eslogan de su plataforma como puedes ver aquí en pantalla es hiperconectar el mundo ya que su principal objetivo es de dar un servicio para tratar de conectar muchas industrias bajo este ecosistema incluyendo por ejemplo hospitales, universidades, bancos y también los negocios de la economía tradicional y a su vez busca conectar varias plataformas como por ejemplo el Bitcoin, el Ethereum, el NIO, también ARK y pues Quantum que también es otro proyecto muy conocido en la comunidad todo a través de su criptomoneda llamada ICX que tal vez tú ya conoces como todos sabemos pues este es un mercado altamente volátil que se profundiza aún más con monedas digamos de menor volumen ya que son las que normalmente vemos que tienen esos saltos y esas caídas repentinas las cuales pues son obviamente mucho más susceptibles a cualquier rumor o movida de un inversionista grande pero sobre todo se debe a que muchos de estos proyectos pues no tienen en realidad un producto o una aplicabilidad en el mundo real por otro lado el Bitcoin ha podido demostrar que la transferencia de valor entre las personas a través del de una plataforma en internet es completamente posible y por el otro lado Ethereum ha propuesto utilizar esta tecnología digamos para permitir crear aplicaciones descentralizadas a través de la inclusión de los contratos inteligentes que en anteriores ocasiones te he explicado de qué se trata y finalmente Icon como una moneda de tercera generación busca aprovechar los mejores atributos de Bitcoin y de Ethereum pero llevando esta tecnología al próximo nivel a través del uso de una red global que permita conectar todas las plataformas posibles para dar una solución a un problema que aquí ya te he mencionado anteriormente como es el tema de la interoperabilidad es decir en la actualidad la mayoría de las criptomonedas tienen sistemas incompatibles que no permiten es decir conectarse entre ellas mismas lo cual pues limita la masificación del uso del Bitcoin en la vida diaria porque no permite digamos expandirse más allá de los horizontes que conocemos a través de las cadenas de bloque solo para darte un ejemplo en la actualidad la única manera que tienen las redes de Bitcoin y Ethereum de interactuar entre ellas es a través de plataformas de intercambio como por ejemplo Coinbase o Binance pero que tal si digamos próximamente pudiéramos implementar un contrato inteligente de manera directa entre Bitcoin y Ethereum que es también incluso algo que quiere implementar próximamente Bitcoin Cash o que tal si digamos tu nombre de usuario de tu ecosistema favorito pues lo puedas luego utilizar o pueda ser reconocido en cualquier otra plataforma basada en blockchain o si una aplicación digamos descentralizada por ejemplo de NIO tú puedas utilizarla luego para hacer una transacción con una empresa por ejemplo como Tron es decir la idea es poder conectar todas las plataformas posibles no solamente digamos basadas en blockchain sino también de la economía tradicional ahora si hiperconectada es decir hiperconectar el mundo como es básicamente la misión de Icon estas entonces son las preguntas que este equipo ha querido resolver y que han originado lo que hoy conocemos como el proyecto Icon donde número uno se propone una plataforma con un gran nivel de capacidad para procesar transacciones y número dos de interoperabilidad para evitar pues estos intermediarios que como por ejemplo las plataformas de intercambio tienen para poder valga la redundancia generar estos intercambios entre las criptomonedas de hecho esto tal vez es un dato que tú no conoces actualmente ya Icon es compatible con plataformas como por ejemplo Ethereum y Cardano lo cual pues ha generado una gran expectativa ya que se ha visto como ese primer paso para que luego se pueda conectar con otras criptomonedas próximamente entonces la verdad es muy interesante lo que viene realizando este proyecto por cierto este es otro dato también muy interesante si lo comparas solo por un momento Icon y Cardano pues tienen muchos objetivos similares en muchos aspectos así que más adelante es decir si tú estás interesado podríamos hacer un vídeo por ejemplo comparando estos dos proyectos la verdad pues me dejan saber si están interesados en este tipo de entregas en los comentarios porque si te parece una buena idea pues podemos hacer una entrega entre similitudes y diferencias y analizando pues cuál de estos dos proyectos puede ser mejor de hecho como lo que estuvimos realizando entre EOS y Cardano y también entre NEO y Ethereum así que estaré muy pendiente a tus comentarios pero ¿cómo funciona entonces Icon? la plataforma como te venía mencionando está basada en una tecnología llamada Loop Chain lo que digamos sería en español como cadena de nudos esta es una tecnología muy flexible ya que básicamente es un blockchain de alto rendimiento personalizado el cual incluye el protocolo de los contratos inteligentes y a su vez las aplicaciones descentralizadas por eso es que Loop Chain fue diseñado de tal manera que permite ser personalizado y ajustado para que sea compatible con cualquier otra plataforma y precisamente por este tema es que algunos podrían pensar que al permitir conectarse con cualquier plataforma pues el sistema podría ser susceptible a muchos fallos pero de acuerdo a la explicación de su equipo la tecnología incluye un protocolo que es llamado como de tolerancia de nudos de fallos que en teoría pues sería incorruptible e incambiable al punto que sus cadenas de bloque no permiten hacer eventos de hard fork vamos a ver en teoría digamos ya luego en la práctica si este tipo de sistemas de protección y de seguridad informática realmente son incorruptibles como ellos lo vienen anunciando pero como es entonces ese sistema de consenso precisamente en sus cadenas de bloque tiene un mecanismo llamado Tendermine el cual es una mezcla entre el protocolo de nodos que te venía mencionando y la prueba de participación delegada que es algo similar a lo que implementa el ecosistema DEOS que también aquí hemos analizado en anteriores entregas entonces bajo este mecanismo que mezcla estos dos protocolos los líderes de nodos toman las transacciones proponen las decisiones y luego pues son sometidas a votación para ver si son aprobadas o no entonces bajo este mecanismo se necesita el 66% de la aprobación de todos los usuarios para que un bloque sea finalmente aprobado o no y por tanto pues luego conectado a toda la cadena general entonces este porcentaje del 66% es también requerido para aprobar una decisión que atañe a todo el ecosistema o lo que se llamaría como generar consenso que es digamos una de las mejoras que propone a plataformas como por ejemplo Bitcoin que ha sido muy complicado tratar de generar consensos sobre decisiones de mejoras o de actualizaciones a su propio ecosistema pero ¿qué aplicabilidad entonces tiene digamos esta plataforma de Icon en la vida diaria? ¿cómo te podría digamos solucionar ciertas cosas? entonces solo para darte un caso de aplicabilidad real entonces supongamos que tú digamos ingresas a la red de Icon y pues creas un ID para hacer cualquier tipo de transacción entonces por ejemplo digamos que pues tú vas a tu cita con tu doctor de confianza y en vez de digamos que la secretaria del doctor llame a tu seguro si a la empresa aseguradora para ver si tu seguro pues cubre esto o lo otro o para acceder a tu historial médico solo con tu ID ya tu doctor pues va a poder digamos ver todo tu historial pero también va a poder procesar el pago de la consulta o digamos de la cita con tu seguro médico de forma muy rápida y muy ágil entonces bajo este ecosistema interconectado el doctor pues podría digamos recibir pago en criptomoneda de ICX que es la de la plataforma Icon los cuales pues digamos él podría luego usar para inversiones en otras monedas como Ethereum o como Bitcoin o sencillamente para cambiarlo digamos a su moneda nacional o a su fiat si él lo desea entonces como ves pues en realidad no es necesario contactar a tu aseguradora por un lado o a tu banco para procesar un pago tampoco pues van a necesitar contactar a tu médico anterior para tener todo tu historial médico y lo puedes manejar todo desde una aplicación en tu celular entonces tiene en realidad una aplicabilidad enorme y es que precisamente de eso se trata el tema de la interoperabilidad que aquí te he mencionado en varias ocasiones es la capacidad de poder conectar todos los sistemas para que la experiencia del cliente final sea mucho más amigable a partir de una plataforma basada en blockchain otro tema muy importante es su capacidad de procesamiento Icon puede procesar según su libro blanco hasta 3 mil transacciones por segundo aunque pues tiene digamos una particularidad muy interesante que digamos como su sistema pues precisamente está diseñado para conectarse con otras plataformas entre más redes puedan conectarse simultáneamente pues este número digamos que podría aumentar haciendo crecer exponencialmente o infinito teóricamente vamos a ver si luego en la aplicabilidad real esta plataforma podría garantizar transacciones al infinito Icon otro tema también muy interesante es que está aliado en la actualidad con empresas asiáticas particularmente de blockchain también otras empresas de servicios médicos como digamos el ejemplo que te daba de medios de comunicación y también de finanzas que pues tal vez no son tan conocidas digamos en este lado del planeta pero que en el mercado asiático en realidad si tienen mucho renombre por ejemplo Pantera es una firma de inversiones de capital que comercializa en su gran mayoría con activos criptos y con empresas basadas en blockchain y otro de los aliados de Icon es Kennedy Capital la cual es una gran empresa inversionista localizada en Hong Kong que trabaja en su gran mayoría proyectos de emprendimiento tecnológico y finalmente Kyber Network la cual es tal vez ya conocida por muchos aquí en la comunidad esta es una plataforma descentralizada de intercambio que incluso tiene su propia criptomoneda que puedes encontrar por ejemplo en CoinMarketCap y a través de esta plataforma de Kyber están trabajando con Icon precisamente para conectar otras criptomonedas a todo este ecosistema de Icon entonces si estás interesado pues ya luego puedes digamos revisar a todos los demás aliados que puedes encontrar aquí en la página de Icon y pues que como puedes darte cuenta puedes visitar cualquiera de estas páginas de estos aliados para que te des cuenta que estamos hablando de grandes empresas de mucha seriedad y de gran importancia sobre todo en el mercado asiático como te venía mencionando es más han salido rumores de una posible digamos alianza con el gigante tecnológico Samsung pues que obviamente es conocido por todos lo cual obviamente podría disparar la valoración de esta criptomoneda así que pues yo voy a estar muy atento si finalmente este tipo de noticias o este tipo de rumores se vuelven una realidad próximamente y como está conformado el equipo detrás de Icon en este proyecto trabajan más de 50 personas entre expertos en blockchain inteligencia artificial mercadeo y seguridad informática así que estamos hablando de un gran equipo interdisciplinario entre los que se destacan figuras como por ejemplo la de Song Wen Kim quien es el líder del departamento de inteligencia artificial con más de 10 años de experiencia en el análisis y desarrollo de datos yo pienso que su figura es clave precisamente por el trabajo que vienen desarrollando para tratar de adaptar Icon a cualquier plataforma posible otra figura de gran relevancia dentro de este equipo es la de Gail Kang ella es la líder del departamento de mercadeo con más de 14 años de experiencia y quien es la encargada precisamente de masificar las bondades de esta plataforma por todas las redes sociales y bueno a nivel mundial y a su vez pues tratar precisamente de buscar nuevos aliados entonces como puedes darte cuenta pues las figuras son muy interesantes de este equipo ya luego tú podrías hacer tu investigación con mucha más calma para ver todas estas personas que conforman este gran equipo de Icon y además digamos de todas estas estas personalidades ellos tienen ocho asesores de renombre entre los que se destacan por ejemplo la figura de Don Tapscott quien es el coautor de tal vez uno de los libros íconos de esta tecnología llamado Blockchain Revolution que tal vez tú ya lo conoces y es fundador precisamente del Instituto para la Investigación del Blockchain entonces pues como ves es una persona con una gran experiencia con un nivel de conocimiento y pues que está precisamente ahora al servicio de este gran proyecto de Icon otra figura es Jason Best él es un asesor puntual digamos para este proyecto en el tema de Crown Funding ya que él es líder cofundador de la empresa de financiamiento colectivo llamada Crown Fund Capital Advisors entonces estamos hablando de otra figura de gran renombre dentro de este selecto equipo ahora veamos la valoración de su moneda Icon se encuentra por los 2 dólares con 60 centavos en la actualidad y tiene una valoración de mercado de mil millones de dólares aproximadamente lo interesante de este tema es que si te pones a analizar su fase de ICO terminó hace menos de un año entonces en tan poco tiempo mira lo que ha podido lograr solo para darte un ejemplo si analizas un proyecto como Verge que tiene más de 3 años en el mercado y tiene una valoración de mercado de 625 millones de dólares frente a lo que ha logrado Icon estamos hablando digamos de un proyecto que está generando mucha credibilidad pero sobre todo que se le augura un gran futuro ya que si ha podido lograr esto en tan poco tiempo imagínate lo que va a poder seguir cosechando próximamente aunque y esto es un tema que quiero que analices muy bien yo siento que su principal aspecto a mejorar es que este proyecto pues tiene en realidad muchos problemas de comunicación y publicidad siento que por ser una moneda asiática todavía le falta mucho digamos por promocionar en los mercados europeos y estadounidenses para precisamente captar más atención y por tanto pues más capital y de ahí pues el poco interés y conocimiento de este lado del mundo creo que si logra digamos promocionar globalmente las bondades de esta plataforma con cualquier nuevo anuncio de mejora o aliado pues su moneda tendrá estos saltos impresionantes en las próximas semanas pues que ya los ha tenido en anteriores ocasiones si analizamos su gráfica siento que Icon es de esas monedas que pues pueden aprovechar precisamente un mercado al alza ya que es una plataforma que por su naturaleza tendrá que hacer muchas alianzas de interconexión con empresas con sistemas o también con criptomonedas y pues tú sabes que en este mundo cripto cada anuncio o cada rumor de alianza por pequeño que parezca va a ser un aumento de la valoración en el mercado normalmente que se ven reflejada en estos saltos entonces cuando hay un rumor normalmente de algún tipo de aliado normalmente las criptomonedas siempre tienen estos saltos es por eso pues que yo le auguro digamos una buena proyección a Icon en los próximos meses para que lo tengas muy presente espero que toda esta información sobre Icon haya sido de mucha utilidad y sobre todo haya resuelto esas dudas que estuve recibiendo por estos días sobre esta plataforma y antes de despedirme me gustaría saber qué piensas sobre Icon te gusta no te gusta lo ves como una inversión a corto mediano o largo plazo o definitivamente te gustan otras plataformas con servicios similares voy a estar muy atento a tus comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y bemania y si te gustó este vídeo no olvides en regalarnos un like y compartirlo en tus redes sociales y si eres nuevo decídete de una vez a suscribirte para que formes parte de nuestra gran familia y me manía muchas gracias por tu participación y nos vemos muy pronto chao y si te gustó y si te gustó y si te gustó y si te gustó